Siéntanos mi mejor estilo, consumir la vida Una noche de placer en un baile estaba yo Y la cumbia me gustó y la bailé hasta amanecer Ritmo original, ritmo tropical Mira como gozo, el ritmo famoso Y la cumbia me gustó y la cumbia Y la cumbia me gustó y la cumbia Y la cumbia me gustó y la cumbia Ya viene amaneciendo, que bella se ve la aurora Ya viene amaneciendo, que bella se ve la aurora Y yo bailando y bebiendo con esta cumbia sonora Y yo bailando y bebiendo con esta cumbia sonora Ritmo original, ritmo regional, ritmo tropical Mira como gozo, el ritmo famoso Y ya viene amaneciendo, que bella se ve la aurora Y ya viene amaneciendo, que bella se ve la aurora